Muchas gracias a mí por la invitación. La verdad es que yo no soy una persona que se dedique específicamente a este ámbito, pero cuando Marta me hizo el ofrecimiento me pareció una idea estupenda y bueno, para mí es un placer intentar hacer un esfuerzo por aportar algo a este mundo tan fascinante que aunque ya digo no me dedique específicamente, siempre me ha interesado. Y bueno, pues la verdad es que no voy a hacer una charla académica, sino más bien una charla, porque digo no en mi campo específico, pero voy a intentar transmitirle algunas ideas, algunas reflexiones que yo me hago o me he hecho a lo largo de los años en este ámbito. Básicamente entonces lo que yo voy a intentar es reflexionar acerca de la relación que hay entre lo que es la educación, el sistema educativo, la psicología y la neurociencia. Y básicamente intentaré ver qué aporta la neurociencia a la psicología, la psicología a la neurociencia y la psicología a la neurociencia a la educación y que se aporta mutuamente, etcétera. Esto, cuando hablo de psicología voy a hablar básicamente en general de la psicología, pero más específicamente la psicología cognitiva, las capacidades cognitivas, las capacidades mentales que tenemos y en qué medida saber de eso ayuda al saber del sistema educativo. Y esto casualmente es un debate encendido actualmente, son unos artículos de la revista Psychological Balleting hace año y medio o dos años, donde ahí se plantean posturas opuestas. Hay una postura que defiende Bauer, que básicamente nos termina diciendo qué aporta la neurociencia a la educación, nada. Básicamente nada. Y lo que dice la educación le aporta mucho a la neurociencia, a la neurociencia, a la educación, nada. Pero bueno, esa es la opinión de ONU, hay otros investigadores que de alguna manera rebaten eso. Y bueno, es un debate encendido. En lugar de intentar, yo voy a usar alguno de esos argumentos, pero en lugar de dar, como digo, una charla académica, de intentar dar esos argumentos de una forma estructurada, básicamente voy a dar más bien una perspectiva personal. Como de alguna manera, qué reflexiones hago yo en función del contexto en el que estoy. Yo actualmente hago una investigación muy básica, me dedico sobre todo al campo de la atención, a nivel cognitivo y a nivel cerebral, las estructuras cerebrales que están implicadas, etc. Pero es verdad que, claro, me pongo a pensar, yo me siento maestro, yo soy maestro. Yo lo primero que estudié fue magisterio, yo quería ser maestro y me fascina eso. Lo que pasa, bueno, llegué a la universidad, estudié psicología, tuve un profesor que me cautivó para estudiar los procesos mentales, la mente y, bueno, como todos los psicólogos cognitivos, en general, con el boom de la neurociencia en los años 90, a principios del siglo XXI, pues abrazamos el conocimiento de la neurociencia. Pero, claro, abrazamos desde una perspectiva de un psicólogo como yo. A mí me interesa la neurociencia en tanto en cuanto me ayude a comprender mejor la mente y en tanto en cuanto me ayude a comprender mejor el comportamiento humano. A mí, como psicólogo, no me interesa la neurociencia del cerebro. Es interesante, pero no es mi campo de estudio. Entonces, básicamente iba a dar esa perspectiva. Y es verdad que recientemente, cuando me propusieron al departamento dar clase en el máster de profesorado, dije, bueno, esto es una forma maravillosa de cerrar el círculo, intentar aportar. Ahora yo, que creo, después de estos años, que he aprendido algo y sé un poquito de atención, igual puedo aportar algo a ese ámbito. Entonces, básicamente voy a intentar hacer ese tipo de reflexiones. Para mí, la escuela lo que hace es algo muy parecido a lo que hace en ese vídeo. Es un fenómeno que se conoce como el test de las golosinas, pero básicamente si tú le dices a un niño, le dices, mira, aquí tengo una golosina, tienes dos opciones. Ahí la tienes, si te la comes, satisfaces tus necesidades y ahí se acaba todo. Pero, si tú eres capaz de aguantarte y no comerte la golosina, dentro de un ratillo, yo vengo y te doy dos golosinas. Y claro, ahí se puede ver cómo los niños sufren lo más grande, porque claro, tengo la golosina ahí, ¿quién no se come la golosina? Su necesidad inmediata es comerse la golosina. Pero claro, si tú eres capaz de aguantar esa necesidad inmediata, tienes la posibilidad de conseguir una recompensa mayor. Eso es lo que llamamos funciones ejecutivas. Y se puede ver que es una de las características, esto es a lo largo de la especie, la parte que representa la estructura cerebral, la parte del cerebro que posibilita tener esa capacidad, que es la corteza prefrontal. Se ve como que eso es algo que nos caracteriza como humanos. Tenemos esa capacidad para... Y alguna gente piensa que eso fue un salto importante que nos permite manejar la gran complejidad del entorno humano y capaz de adaptarnos no al presente, sino de adaptarnos al futuro. Para mí, desde ese punto de vista, eso es lo que está haciendo el sistema educativo. El sistema educativo es como una especie de externalización de las funciones ejecutivas, donde no nos adaptan al futuro de tres minutos, sino que nos adaptan al futuro de 20 años o 30 o 15. Y cuando estaba ahí sentado, estaba leyendo una de las cartulinas que nos ponían y me ha llamado la atención y dice, bueno, la tasa de abandono escolar prematuro del 17,9%. Nos dicen, estos jóvenes que abandonan, conforman uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, con menor calidad de vida, mayores problemas de salud y peores condiciones socioeconómicas. Es decir, las personas que abandonan la escuela son las personas que peor se adaptan cuando son adultos. En el fondo, la escuela es como la golosina. El niño que está en la escuela dice, ¿qué haces? ¿Te vas a jugar a ver los videojuegos? ¿Qué es lo que más te pide el cuerpo? O te aguantas y haces lo que te desadapta del presente, pero te adapta dentro de 20 años. Y tú, bueno, ahora te aguantas un poquito, te aguantas las ganas, haces lo que más ganas tienes, pero dentro de años vas a ser una persona con un nivel de adaptación al medio mucho más importante. Para mí es un poco lo que está haciendo la escuela. Entonces, voy a contar un estudio que muestra cómo realmente la escuela cumple esa función y después, alrededor de ese estudio, voy a hacer unas reflexiones sobre qué aporta la neurociencia o no en este ámbito. Este es un estudio que me parece muy interesante, del año pasado, un grupo de Alemania, donde decidieron, se sabe que entre los 6 y los 7 años se da un salto cualitativo, un salto enorme, en la maduración cognitiva de los niños. Y, claro, dicen, ¿esto a qué se debe? Puede ser que la maduración cerebral, por las razones que sea, entre los 6 y 7 años, produce una etapa importante. O puede ser que entre los 6 y 7 años, cuando se entra al nivel educativo. Entonces, se aprovechan que en Alemania los niños nacidos entre octubre y marzo son los padres los que deciden si se quedan en ese curso escolar un año más en preescolar o pasan a primaria. Y entonces, cogieron, compararon los niños que pasaron a primaria, que son los que tenemos en amarillo, y los que están en verde, que son los que se quedaron en kindergarten, en preescolar. Si nos damos cuenta, están igualados en edad. El porcentaje de niños de las diferentes edades están igualados. Con lo cual, cualquier efecto que se deba ahí no se deba a la edad, sino que se debe al hecho de estar en primaria, que es un entorno educativo estructurado. Y lo que hicieron fue medirles una serie de capacidades cognitivas que, de alguna manera, miden lo mismo que el vídeo que estamos viendo antes. Porque esto es un test donde tienes que hacer, si te dice, si son corazones, tienes que pulsar con la tecla del mismo lado. Si son flores, tienes que ver la tecla del otro lado. Tienes que inhibir la respuesta inmediata y tienes que responder con la respuesta que te alcanza una meta que tú quieres conseguir. Los resultados son muy interesantes porque, bueno, fijaros que al principio, todos los niños, la ejecución, aquí tenemos el porcentaje de niños que tienen cada una de las ejecuciones. Si os dais cuenta, las barras son más o menos igual de altas al principio del curso. Pero al final del curso, los niños que están en un curso de primaria, las barritas de un porcentaje de ejecución más alto, ya tenemos un porcentaje mayor de niños que han ido a un curso escolar. Es decir, después de un curso escolar, los niños tienen mayor capacidad de inhibir respuestas inmediatas para conseguir metas futuras. Bueno, pues eso es muy interesante. Como antes nos estaban diciendo, esa es una habilidad que nos permite conseguir muchas cosas y que nos adapta muy bien. Además, vieron que esos niños tienen una mayor activación en estructuras que sabemos que son, que están implicadas en el control atencional, el control del comportamiento, como puede ser la corteza dorsolateral prefrontal y la corteza parietal posterior. Ahí vemos cómo los niños de primer curso en esta área se produce un incremento desde el pre al post-test, mientras que los niños que se quedaron en kindergarten, en preescolar, no tienen eso. Lo mismo ocurre con, esto es, digamos, el incremento en actividad desde el pre al post en esta estructura. Y aquí tenemos relacionada cómo el incremento, el cambio en la precisión, el incremento en la ejecución de esas tareas, está correlacionado con mayor cambio a nivel cerebral. Es decir, tenemos que los niños, o básicamente, bueno, creo que tengo una transparencia para ello, es decir, tenemos que después de un año escolar, cuando igualamos en edad cronológica, hay un mejor funcionamiento cerebral. Bien. Además, ese mejor rendimiento cerebral está acompañado de una mayor capacidad cognitiva. Bien. Hasta aquí todo bien. Además, este estudio no lo midieron específicamente, pero en otros estudios se ha hecho y se ha visto que eso además conlleva un, es obvio, es el objetivo principal de la escuela, un mejor rendimiento académico. Y uno cabría suponer, y de hecho, se asume, ahí os lo he dicho, que un mayor rendimiento académico conlleva una mayor adaptación al futuro. Es decir, que hasta aquí todo funciona. Ahora, y es un poco lo que concierne a mi charla, ¿qué es lo más importante? Es decir, ¿qué es más importante? Que tengamos una mayor activación de la corteza prefrontal o una mayor conectividad entre el cíngulo o que tengamos una mejor capacidad cognitiva o que tengamos un mejor rendimiento académico o que tengamos un mejor rendimiento académico que nos adapte a la vida futura de estas personas. Pues, claramente, yo creo que lo más importante es esto último. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, la neurociencia tendrá que aportarme algo, no en tanto que diga, qué guay, que yo hago un estudio que después de un año resulta que lo meto una máquina y se activa más este área. A mí qué me importa eso. Si a mí eso no me ayuda a que esto se produzca, que es lo que me interesa, realmente no está aportando mucho. Entonces, yo para mí creo que este es el contexto en el que podemos preguntarnos si aporta o no aporta algo a la neurociencia, a la educación. Claro, luego esa gente, ahora como está todo de moda la neuro, dice la gente, educa tu cerebro, no sé qué. Bueno, yo no quiero educar mi cerebro, educa a la persona. Porque, claro, ¿qué es más importante? ¿Qué es lo que tú quieras? Que tu niño tenga un prefrontal muy grande, muy bonito, muy bien conectado o que tu niño dentro de 20 años sea una persona feliz y adaptada a un entorno rico y que tu niño no tan a largo plazo sino a medio plazo cuando vaya al cumpleaños y vea el pastel, no se lo coma sino que se espera que le den el trozo. Porque si se lo come, se come eso y el tortazo que viene detrás y al final no cumple, no consigue nada. O que el niño se espere y inhiba esa irrección inmediata y al final te lleve su trozo de pastel. Eso es lo que yo quiero. Al final lo que para mí me es importante es educar a la persona, no educar al cerebro. Si a mí saber del cerebro me ayuda a educar a la persona, muy bien. Si no, no me sirve. Yo creo que eso es un poco lo que está detrás de esa disputa de que la gente dice no me sirve para nada o sí me sirve. Yo creo que hay que entenderlo en estos términos. Y claro, cuando no sabes de neurociencia, pues dices, claro, si yo llego ahí y miro al cerebro, pues me va a decir pues tienes que hacer las cosas así. Lo que tú encuentras en el cerebro es esto. Lo que tú encuentras en el cerebro es un montón de conectividades cerebrales y resulta que entender el cerebro es mucho más complicado y es un sistema mucho más complejo que entender el comportamiento que ya es complejo de por sí. Si tú sabes un poquito del cerebro y dices, uff, pues entonces igual no nos ayuda tanto. Entonces, yo creo que no tenemos que ir a los extremos. Yo sí creo que si tenemos esta perspectiva y decimos, bueno, mover, ¿puede ayudar la neurociencia a educar a la persona? Porque si la neurociencia me interesa educar, o sea, me ayuda a educar al cerebro, no me sirve. Porque realmente, hoy por hoy, la única forma de educar el cerebro es educar a la persona y al educar a la persona cambia su cerebro. Pero no podemos cambiar las conexiones para tener una persona adaptada. Eso es imposible. Es más, creo que conceptualmente es un error, es una forma equivocada de entender el cerebro. Tú no puedes cambiar un cable por otro como si fuera el motor de un coche. No, la única forma de cambiar la bujía al cerebro es hacer que corra. El coche, tú si puedes, le cambias la bujía y ella corre. No, el cerebro tengo que hacer que corra y cuando la gente corre ya se cambia la parte del cerebro que no funcionaba. A no ser que haya un error estructural. Entonces, si entendemos de esta manera bien, yo sí creo que puede ayudar a la neurociencia a educar a la persona y puede ser, por ejemplo, informando, constriñendo las teorías psicológicas. Hay teorías psicológicas que sabemos que no son plausibles en el humano porque en el humano no tenemos un microchip, tenemos un cerebro. Entonces, yo puedo constriñir las teorías psicológicas haciendo que sean plausibles al cerebro y de esa manera entonces saber que lo que quiero educar no es una máquina, es una persona, por lo tanto, tengo que desarrollar programa educativo que sean plausibles a las personas que lo que tienen es un cerebro, no un microchip. Puedo ayudar al cerebro intentando, digamos, que incida sobre la formación del profesorado. Hubo otro ámbito que me parece interesante es que, claro, el cerebro no es lo que yo quiero educar, pero el cerebro es lo que me permite educar a la persona. Si alguien no tiene un cerebro, yo no lo puedo educar porque no es capaz de, el cerebro no es capaz de acumular la serie de experiencias que me van a convertir en una persona educada. Si el cerebro está alterado, no voy a poder cumplir mi función. Entonces, cuando hay una alteración cerebral, ahí sí saber del cerebro va a ser importante porque tendrás que corregirla para poder educar a la persona. Entonces, primero voy a hablar un poco de por qué es importante la neurociencia, qué cosas puede aportar. Ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo que que yo he proporcionado sería un ejemplo como este. Tenemos un caso donde después de un programa de entrenamiento que es un año escolar, hay una mejora a nivel académico y a nivel cognitivo y también hay una mejora a nivel del funcionamiento cerebral. Puede ocurrir que tenga un caso donde después de un entrenamiento en el programa X ni cambia el comportamiento ni cambia el cerebro. Obviamente, ese sistema, ese protocolo o ese programa yo lo voy a desechar. Pero la vida no es siempre tan maravillosa, sino que a veces tenemos casos como este donde resulta que después de un programa de entrenamiento hay un cambio a nivel cerebral pero el niño no ha mejorado su rendimiento o puede ser que mejore el rendimiento y no haya mejorado el niño. Ahí alguien, una gente puede decir pues entonces no me sirve o si me sirve. Yo creo que bueno, si ni sirve ni no sirve no me da la información que me da. Aquí, por ejemplo, no ha cambiado pero bueno, si ha cambiado el cerebro y yo tengo una teoría que me explica que esa parte cerebral está implicada me puede dar pista. Quizás el entrenamiento ha sido corto pues había un cambio cerebral pero entonces el niño se ha preparado para aprender más pero no le ha dado tiempo para que aprenda. Ha mejorado su potencialidad pero no su realidad. Bueno, puede ser. O puede ser que aquí cambia. Yo tengo un programa de entrenamiento cambia mejor al comportamiento y no cambia esa estructura cerebral. Entonces ahí tenemos un caso donde a lo mejor el cerebro no le informa a la educación pero la educación le informa al cerebro. Alguien me dice bueno, ha cambiado el comportamiento y no ha cambiado el cerebro. Cambia tu teoría. Tu teoría te dice que esa estructura cerebral está implicada y no parece que esté implicada. Tendrás que cambiar tu teoría. Y ahí tenemos un caso donde la educación le dice a la teoría psicológica o la teoría neurocognitiva tienes que cambiarla porque no funciona. Es decir, que yo creo que puede haber todos casos entonces lo ideal es que todas las cosas vayan conjuntas pero si tenemos eso en cuenta podemos ver que lo que yo quiero es educar a la persona pero saber del cerebro me puede ayudar. Y además hay otro aspecto. Y es que si yo hago lo mismo pero le pongo la palabra cerebro parece que es mejor. Por ejemplo, ¿qué aportaciones? Esto es una tabla de Queensland la Universidad de Queensland donde hace una especie de resumen de consejos que se le podría dar al profesorado donde resume evidencia o digamos principios basados en evidencia científica que muestran que mejora el sistema digamos mejora el aprendizaje. ¿De acuerdo? Como puede ser minimizar la distracción usar la evaluación no como un método de calificación sino como un método de aprendizaje al preguntarte si sabe algo aprende si desea algo etc. La práctica que sea espaciada en vez de masiva hay un montón de cosas que la psicología experimental ha demostrado que funciona y dice bueno entonces ¿por qué pasa? Yo he puesto aquí como boost your brain no sé aquí ha faltado la N como si eso fuera lo maravilloso cuando realmente esto lo que pone es boost your learning pero claro si yo le pongo boost your brain la gente me lo compra más y eso también es otra aportación que hace la neurociencia ahí tenéis un estudio claro eso es una aportación que hace la neurociencia esto es un estudio donde muestran dan unos datos donde dan unos datos y o bien presentan unas barras para dar el dato científico que tú tienes que aprenderte o bien dan una figura con una activación cerebral y aquí tenemos la evaluación que hace la gente de en qué medida eso sería tiene sentido esa teoría y si yo le pongo un cerebro la teoría tiene más sentido y si luego le pregunto que se acuerdan de lo que han leído si hay un cerebro se acuerdan más y entonces para mí eso es una parece de risa pero es que para mí es una gran aportación de la neurociencia que lo he puesto aquí como que la neurociencia le presta estatus a la psicología es verdad porque yo creo que lo que estamos mucho de lo que nos están vendiendo como neurociencia aportación de neurociencia son las mismas aportaciones que toda la vida de Dios ha hecho la psicología pero como era una hermana pobre pues no le hacíamos caso ahora no lo dice la neurociencia y va a misa y bueno yo también creo que eso es importante creo que no es mentira le está haciendo un bien pero por eso yo creo que no podemos quitar la neurociencia porque hay cosas que está aportando y hay cosas que está haciendo que la que aporta la psicología la está remachando y también está por ejemplo es peligroso también porque muchas veces esas aportaciones son aportaciones falsas la gente cuando le pone neuro se lo cree todo y se creen incluso las cosas que son ridículas ahí tenéis un artículo de Marta Ferrero donde muestra como muchos de los maestros o maestras creen esos neuromitos y eso puede tener aspectos negativos por último decir que también creo que cuando el cerebro no es lo que tengo que educar pero es lo que posibilita que yo eduque a la persona si hay un trastorno como puede ser en el TDAH en el trastorno de autismo de iglesia donde hay un daño cerebral o una alteración cerebral si yo no la corrijo va a ser más difícil y ahí la neurociencia me puede ayudar creo que ahí tiene mucho que aportar y para último entonces por terminar bueno es un caso donde aporta digamos el caso del TDAH decir concluyendo que el objetivo de la educación para mí no es educar el cerebro saber del cerebro no obstante puede ayudar a educar a la persona que debe ser el objetivo de la educación y el conocimiento del cerebro es más complejo incluso que el conocimiento no podemos engañarnos creyendo que yo en el cerebro no voy a encontrar la solución la solución está en el comportamiento y el cerebro te puede ayudar pero no es fácil y por último lo importante es la evidencia científica no tiene por qué ser neurocientífica lo que pasa es que la psicología no tiene ese estatus de cientificidad y no le hacemos caso y la neuro no la presta por tanto vamos a quedarnos con lo relevante con la evidencia científica pedir prestado del cerebro lo que es importante pero no quedarnos nubilados porque ese neuro no es más verdad muchas gracias aplausos